Ayer, por alguna razón de salud, me tuve que acostar a dormir, me tuve que acostar a las 4 de la tarde y hoy me desperté a las 6. O sea, totalmente me desconecté de todo y bueno, hoy cuando me levanté me di cuenta que la llave no estaba y cuando salgo para afuera, digo, dejé la llave puesta, me la afanaron, lo sospeché, me di cuenta de eso. ¿Esto en qué barrio fue? Esto ocurrió en el barrio Roca, así que llamé a la policía, se hicieron presentes rápidamente y bueno, salieron a hacer todo lo que podían y un vecino dio aviso a mi hermano de que el auto estaba acá, en esta zona. Acá hay un sector donde se acumulan muchos autos porque hay un taller funcionario. Sí, sí, acá hay un taller de un vecino muy conocido, así que llamaron y bueno, y nos avisaron que el auto estaba acá. ¿En qué condiciones lo encontraste? Mirá, en primera instancia tiene algunos daños, el paragolpe de atrás, no sé si lo habrán enganchado o qué habrá pasado, eso bueno, lo determinarán ahora con la experiencia de la policía. Después está perdiendo agua, aparentemente abajo, lo que no sé a qué puede llegar a obedecer, lo voy a tener que hacer ver en el taller. Y después adentro aparentemente dejaron el carnet de conducir, me lo dejaron ahí al lado y yo tenía un par de anteojos, no se los robaron. Así que algunas cosas que tenía ahí, aparentemente no tocaron nada, vamos a ver cuando abra el baúl, a ver si falta algo. Ha sido objeto de una aventura seguramente tu auto. Sí, puede ser, pueden haber pasado varias cosas, objeto de una aventura que lo hayan utilizado para realizar algún otro tipo de maniobra. La verdad que desconozco, lo que sí me parece un daño innecesario y que de alguna manera nos está mostrando hacia dónde estamos yendo, cómo se hacía. Vos lo dejaste con las llaves puestas sin querer, te olvidaste que las habías dejado colocadas. Sí, me olvidé porque diríamos la circunstancia, me llevó a olvidarme. Pero evidentemente o están tanteando todos los autos que ven y si te encuentran con un descuido te lo llevan. No creo que sea el punto de hacer inteligencia porque el auto está, en términos generales, salvo por el paragolpe y algunas cuestiones más, la llave. Me lo dejaron cerrado con llave, con el freno de mano puesto, como si me hubiese sido, no sé. ¿Y se llevaron la llave o la dejaron tirada por ahí o...? No, la llave todavía no la podemos encontrar, la voy a tener que buscar. Tal vez la tiraron, no sé qué habrá pasado con la llave, la verdad, pero es bastante extraño lo que ocurrió. ¿El llavero tiene alguna forma especial por si alguien lo encuentra? Tiene una cinta roja, es una llave de un Fork A, ¿cómo está? Pero con una cinta roja, sí, sí, eso es lo que tiene. ¿Acercarlo a la policía o acercarlo a alguien de tu familia? Sí, sí, que nos avisen porque por ahí lo que no sabemos es dónde la pueden haber dejado tirada. O por ahí el que la tiró, capaz que tira un buen acto y la devuelve, diríamos, porque lo otro que observo es que están robando autos de muy baja gama. Digamos, no me robaron ni una camioneta 4x4, sino que están robando autos de baja gama y eso lo que hace más que nada es daño, ¿no? Porque por ahí se lo roban a una persona que verdaderamente también lo necesita o te sacan el medio, te sacan el medio de, digamos, con el que vos te movilizás. Franco, ¿hay cámaras de seguridad en tu barrio? Lo dejé frente a las cámaras de seguridad, sí. ¿Adrede lo haces siempre? Sí, lo dejé ahí porque dije, si llega a pasar algo va a salir de las cámaras. Claro. Así que lo dejé frente a las cámaras y con total impunidad fueron y se lo llevaron frente a las cámaras. Las públicas, ¿no? No de tu casa. No, unas cámaras que hay ahí que están apuntando afuera, que no son las cámaras, diríamos, de la policía. No. Sí, pero estimo también que la policía va a revisar las cámaras porque en todas las salidas posibles hay cámaras, o sea que para determinar más o menos por dónde agarraron. Sí. Pero, diríamos, con eso no podemos solucionar. Me parece que el problema hay que abordarlo de otra manera porque la policía, al igual que el resto de las personas que intervienen, no pueden hacer más que esto, ¿no? Cuando el hecho está perpetuado. O la noche tiene sus facetas, ¿no? Drogas, alcohol. Si no empezamos a ver un poco qué es lo que está pasando, por qué las personas actúan como actúan, por más efectivo que pongamos en las calles, por más leyes que endurezcamos, vamos a seguir igual y vamos a ir empeorando. Las adicciones es un tema que está empezando a hacer un grave efecto en la sociedad, pero en algunos sectores está llevando a este tipo de hechos, ¿no? Muchas gracias.